DJ JARIGO Nunca sabrás cuánto lo quise, nunca sabrás tan bocamente Me enamoré de ti, perdida en el amor, nada más fue para mí Tu corazón, qué lindo fue, soñar contigo, una ilusión Él nunca volverá, tú eres culpable, sí, por no sentir mi amor Ahora quieres volver, pero hoy es tarde Lágrimas, con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás, recordando Lágrimas, con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás, recordando Llorarás, recordando No llores amor revivido, sé que es triste la despedido, pero te juro pronto volveré No llores amor revivido, sé que es triste la despedida, pero te juro pronto volveré Aunque sea largo el camino, aunque sea triste la despedida, pero te juro pronto volveré Aunque sea largo el camino, aunque sea triste la despedida, pero te juro pronto volveré No me olvides, cariño mío Por las noches juntito al río, mirando al cielo siempre, recuérdate Ahí estará aquella estrella, de todas estas más bellas, mirándola siempre, recuérdate Ahí estará aquella estrella, de todas estas más bellas, mirándola siempre, recuérdate Voz y sentimientos, son de río para ti Si fingiste quererme, por supuesto lo lograste Si fingiste amarme, vaya gran acuación Nunca me imaginaba, ser preso de los labios Pero ese destino, nunca lo entenderás Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Ahora solo ha quedado Una mala experiencia Son cosas de la vida Nunca lo entenderás No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Malo fue mi destino Sigue en un mal camino Toda terminarás Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Solo tú y solo Dios sabrá de tu destino Son de ríos para ti Voz y sentimiento son de ríos para ti Voz y sentimiento son de ríos para ti Con mi mejor amigo en el que más confiaba Yo le di mi cariño y todo lo que anhelaba Que no solo buscabas en mi un pasatiempo Mira como has llegado como la hierba mala De marchita en los años que ya no ocurre el viento Y ahora sufre y lloras Pidiendo que te perdones Suplicas y te lamentas Lo siento ya no te quiero Y ahora sufres y lloras Pidiendo que te perdones Suplicas y te lamentas Lo siento ya no te quiero Lo siento ya no te quiero Agua Marina Es un amor imposible Es un amor que yo quiero Es un amor que está lleno De un cariño sincero Este amor que estoy sintiendo Se va grande por dentro Este amor que estoy pasando Jamás lo hubiera aceptado Pues me tienen venando Venando Sufriendo Llorando De un cariño De un cariño sincero Dime quién es venando Venando Sufriendo De un cariño sincero Llorando Llorando De un cariño sincero Sufriendo Agua Marina Quisiera tener mi amor para poder te olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mi amor para poder te olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Hoy amor que te fuiste, quiero olvidarte Te maté mi vida partiendo mi alma y mi corazón Hoy amor que te fuiste, quiero olvidarte Te maté mi vida partiendo mi alma y mi corazón Aquella noche de amor, de vacío que vivimos tú y yo Lo ganaste Amar de verdad Mentiras nada más Puras mentiras fue tu amor Sin tanto lloré cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte Música 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 Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada Música 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 ¿Cómo duele callar este gran amor que tú y yo nos tenemos? ¿Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos? Música Si te miro y quisiera abrazarte, me conformo sin loco mirarte Y aunque muera por ir a besarte, tengo que esperar Música Música Y solo quiero sentir sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte Y aunque debo fingir no quererte, yo te voy a amar Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida Con ti no estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida Tú ya se verás aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero es que me gustan mucho desde hace un tiempo Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos y vernos de vez en cuando O contrabando Te prometo discreción ante la gente Sé que pasa hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor que es tan deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Porque amame Y aunque sea de contrabando Lo que sea de contrabando Porque amame Toda no es un amor Yo no he perdido No voy a ver Lo que sea de contrabando Pero amame No voy a tener contrabando Y aunque sea de contrabando Cuanta tristeza que hay en mi vida, no aguanto más este dolor Quiero tomar, quiero olvidar y mis penas olvidar Maldito amor que se ha marchado, sea feliz con quien esté El puro amor que yo le di, nadie más encontrará Que vive el amor lejos de mí, no volveré a amar Cierro las puertas de mi corazón, nadie más entrará Que vive el amor lejos de mí, no volveré a querer Cierro las puertas de mi corazón, nadie más entrará Estoy llorando por ti, mi corazón te está extrañando ¿De quién serán tus labios? ¿Y tus ojos dónde están? ¿Dónde están tus tiernos besos? ¿Dónde están tus promesas de amor? Ese amor, ese amor que se fue Que se fue, que se fue, que se fue, sin decirme adiós Del puente amor,そうですね, mucho amor y de la carne Llega el amor, esa hui, sin entenderlo El puente amor que se fue, tal que se fue, que se fue Que se fue, que se fue, tal que se fue Ay, amor Corazón Que tengo, ser los tengo, de verte hoy en otros brazos, siento, planasiento, y acariciarte en mi regazo Ay amor, no estés jugando con mis sentimientos, ven a mí, no puedo amar del sol de pensamiento Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón te abojo gran pasión Tu corazón nene, tu corazón nene, tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y tristeza Saciarte un ser de amor, saciarte un ser de amor, saciarte un ser solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón, así, amaba Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión, por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón por tu esperación Mi corazón nene, mi corazón nene, tu corazón me abraza la razón Ay corazón, corazón Mi corazón nene, 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 mi Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario de la nación Fue señalado por corrupción Un hombre serio, intelectual Ahora resulta controversial Y es que la ambición lo tenía cegado Camarón mientras tenía, mas quería, quería Y tenía el hombre en el muchacero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitar la plata Porque el tiempo tenía dinero ¡Tenero! DJ Jarigo